Bueno, con Nacho Malcorra, yo está aquí a Brites, pero la verdad jugaste un partidazo, la gente te lo reconoce. Fue duro hoy, pero importantísimo ganar después de tanto tiempo. Sí, sí, la verdad que un partido muy complicado, que hacía mucho que no ganamos en esta cancha, así que tuvimos dos empates de visitantes y era bueno hoy ganar para seguir sumando. Más allá del resultado, es bueno lo de ustedes, que se ayornan en el mismo partido a diferentes sistemas. Sí, sí, bueno, eso lo trabajamos con Leo en la semana, teníamos uno de más, tiramos la línea de tres, después nos adoptamos otra vez al mismo esquema, así que la verdad que hicimos un gran partido, todos merecíamos ganar acá, lo necesitábamos, así que muy contentos por eso. Y hablando de acá, ya la gente piensa en Colón, jugaron la semana pasada, pero en dos fechas tienen que hacerlo de nuevo. Sí, sí, acá la verdad que la gente alienta mucho y nosotros nacemos fuerte, nos gusta jugar acá, así que la verdad que muy contentos y hoy necesitamos ganar y la verdad que ganamos un gran partido. Malcorra, gracias, Rey, lo felicito porque le pega con las dos piernas casi igual. Bueno, muchísimas gracias. Ja, mando un saludo a la gente de Río Colorado, a mi pueblo y a la familia allá. Y un montón de...